Escúchame, escúchame, escúchame Eres tú el caballero que llaman Jorge Oh, tú eres tan lindo, ay sí papi chulo Deme hacerte una pregunta Si tú eres una mariposa, ¿qué color será tu cosa? Ay sí papi, si yo te doy un beso Tú me das un beso para atrás No, no me quieres dar un beso Pues dámelo por atrás Dámelo por atrás Como un hombre, un animal, un salvaje Bien, duro, dame, dame, dame No, no, no me dejes, dame, ay sí, dame, ay sí Ajá, 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 ajá Bang, 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 posa Ajá, posa Ajá, posa Ajá, ajá Bang, 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 posa Ajá, posa Pero defiérdate como pueda Que vengo por ahí, por acá Bang, 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 posa Ajá, posa Ajá, posa Ajá, ajá Bang, bang, bang Todo latino c'è la casa Todo latino c'è la casa Todo latino c'è la casa ¡Ay! Levanta la mano Todo latino c'è la casa Todo latino c'è la casa Todo latino c'è la casa ¡Ay! Levanta la mano Ay si, ay si, ay si, ay si, ven lugar con eso, ven, ven aquí, oh, ay si, ay si Let me be free Let me be free Let me be free to be what I want to be Let me be free to do what I want to you Let me be free to be what I want to be Let me be free to do what I want to you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está pegado! ¡ empresarial! ¡Está pegado! Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eso, eso, eso Las quiero todas Está pegado porque la música Está de moda Los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Te gustó Te gustó Proyecto Uno Fuego Tengo seis Dale Hugo en España Dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words We got the whole package Dance, dance, dance That'll take away your package Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y Mujeres con el Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucha los hombres con el Mujeres con el Magic One y Project Uno Está pegado Está pegado Está pegado Lo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Lo sé que te gustó Te gustó En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Ay como se mueve, esa chica como se mueve La cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula, me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up, dame mas, mas calor, mas sabor Tiene control con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela Tiene candela Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena está esa jeva Como se menea, pero que 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 como se menea Pero que 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 como se menea Ey en esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente Música Pero bien, que bueno es, quiero que, quiero que Que lo repitas otra vez, pero que, que falta de respeto Es que con mi chica velo yo y no a usted Te dije que no No te metas con esa, que aquí hay mucha muchacha En esta fiesta, mujeres, mujeres buenas Pasadas de buenas, lo que quiero es tenerla Pero que se mueva Grítalo muchacho, agárrate de aquí que ahora tengo el mando En busca de mi baja, aquí estoy yo Que no me la pondremos matar y le dieron En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Y como se menea Se me, se me remenea Y como se menea Se me, se me remenea Caribe que pique, que pique, que pique ¡Que piquen, piquen, Caribe! ¿Y cómo se venea? ¡Se me remenea! ¿Y cómo se venea? ¡Se me remenean! Sé que me gustan, Caribe 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 ¡Que piquen, que piquen! Uy, uy Y como se menean, se me, se me remenean Y como se menean, se me, se me remenean Que ser que me gusten, Caribe que piquen, que piquen Caribe que piquen, piquen, Caribe que piquen, que piquen, Caribe que piquen, piquen, Caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Para qué suenen los cueros? Cuero nada más ¡Suscríbete!